El futuro de los paramilitares de Putin. La rebelión de Prigozín, que duró casi lo mismo que una de las agotadoras y extensas operas de Wagner, tenía tan bajas probabilidades de éxito como sus capacidades estratégicas. Por Juan David Escobar Valencia. Las medidas y actos que nos muestran una disposición violenta hacia el mundo exterior nunca pueden quedarse sin una reacción violenta sobre nosotros mismos. Richard Wagner. Nada tiene que ver el músico y dramaturgo alemán del siglo XIX con J. Bernie Prigozín. Él es convicto, es vendedor de Perros Calientes, ex empresario de catering y finalmente jefe del grupo paramilitar al servicio desde hace años del dictador Vladimir Putin. Pero en la plaza que inicia esta columna aparece un mensaje desde Ducatumba para él sobre el costo y las consecuencias del uso de la fuerza. Richard Wagner no supo que su ópera, la Valkiria, se dio usada en el siglo XX para denominar órdenes secretas que el plan del mismo nombre que aspiraba a tomarse las ciudades alemanas y arrestar a la cúpula nazi cuando Hitler estuviese muerto. Menos aún se imaginaría que un grupo paramilitar de desmilitares y ex convictos rusos con su mismo apellido pretendería en el siglo XXI capturar al ministro de defensa, Sergei Chougui, al general del exército Valery Gerasimov y dirigirse a Moscú a erocar al zar Putin. La rebelión de Prigozín creó casi lo mismo que una de las agotadoras extensas operas de Wagner tenía tan bajas probabilidades de éxito como sus capacidades estratégicas. Una toma de Moscú desde el sur a cientos de kilómetros sin apoyo aéreo, era una acción tan suicida y equivocada como las marchas de Napoleón y Hitler contra Moscú, pero en el que el ego mata las neuronas y si no me creen oigan algunas conferencias recientes en la South Bona, Berlín y Davos. El futuro del grupo Wagner, que la semana anterior fue oficialmente declarado por Putin como brazo de las fuerzas militares, es incierto, pero es el principal objetivo del gobierno ruso, más importante que su poca exitosa participación de la invasión en Ucrania, en su accionar por fuera de Rusia. El grupo Wagner es uno de los principales instrumentos fácticos de política exterior de Putin. Las acciones violentas y electivas de este grupo Medio Oriente, África e incluso América Latina es en lo que radica la importancia geoestratégica y económica de su existencia y la necesidad de su continuidad. No sabemos quién de ahora en adelante estará al mando, qué propulsión de efectivo seguirá activo y si será absorbido formalmente por las estructuras gubernamentales como el EFCB, Servicio Federal de Seguridad de Rusia y el Departamento Central de Inteligencia . El futuro de Frigozín está supuesta y temporalmente asegurado en su exilio en Bielorrusia, pero no debe dormir tranquilo. Como escribió el escritor y dramaturgo Vladimir Sorokin, el principio del poder ruso no ha cambiado ni remotamente en los últimos cinco siglos. En 1607 en Rusia durante un periodo llamado tumultuoso o de gran inestabilidad, Smuta Iván Bolotnikov, también es prisionero, comandó un ejército diverso que pretendía dirigirse a Moscú para matar a las élites rusas y elegir el general del pueblo derrotado. Negoció su rendición con el Zar, pero terminó cegado y ahogado. Negoció su rendición con el Zar